¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en Rayo69 y hoy estaremos haciendo este desafío de Fortnite de Raz que consiste en hablar con Yonesis pues bien les voy a dar la ubicación exacta de estos 5 Yonesis con los cuales ustedes van a hablar voy a marcarles el sitio exacto en Castillo Coral en esta parte de acá atrás van a encontrar al primero este es el Yonesi Buso o algo así ustedes lo que van a hacer es hablar con él simplemente aquí donde dice la aguja van a darle clic continuar, continuar, continuar y continuar hasta que les cuente bueno ahí está aquí está la segunda ubicación sin antes recordarles que me pueden apoyar como creador como col-rayo69 bien aquí exactamente junto a Parque Placentero donde está este carrito de hamburguesas podemos encontrar al segundo Yonesi vamos a darle en la aguja continuar, continuar hasta que les cuente recuerda eso es muy importante ahí está el segundo Yonesi bien señores el otro Yonesi que podemos encontrar es aquí justamente en Parque Placentero en esta esquina aquí ustedes se vienen a veces está fuera de la casa a veces dentro por lo general dentro y le dan en la aguja continuar, continuar y listo señores ya completarían el desafío vamos por el siguiente el siguiente Yonesi se encuentra aquí en albercas adormecidas exactamente en este edificio que les marco aquí junto a este árbol ustedes simplemente llegan y hablan con él listo señores ya tenemos otro Yonesi conquistado vamos por el siguiente el siguiente Yonesi se encuentra aquí en alameda afligida aquí exactamente en la mitad de este parquecito nosotros llegamos y lo que hacemos es hablar con él por supuesto vamos a hablar con él listo señores ahí está otro de los Yonesis que podemos encontrar es aquí en Arenas Ardientes exactamente en esta ciudad en la playa podemos encontrar a este Yonesi y hablar con él para completar nuestro desafío ya vamos todo a continuar en la aguja y listo señores tendríamos 5 de 5 eso sería todo ahí está la ubicación de los Yonesis vamos ahora sí a hacer los siguientes desafíos que también estarán en el canal pero no olviden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún desafío sin nada más señores nos vemos en un próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.